Corrida, aniversario, atlético, gente fuerte. Y los cariños de la banda, la mando. La corrida consiste en lo siguiente. Ustedes salen de acá, giran por alrededor de la laguna. Llegan a la vecina, está todo indicado. Y pasan por abajo, por toda la orilla de la laguna. Pasan, pasan, caminos a tierra, pasan, y vuelven nuevamente al punto de partida. Con dos vueltas. Viñarano, viñarano con su banderita. Así fue la misma corría que yo. Para YouTube, para YouTube. No, para YouTube. ¿Para YouTube? Para video. ¡Ah! Eso. Pero voy a salir ahí. ¿La puede evitar? Ah, como. No, 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 no. Gracias.